¿Cuánto cuesta un viaje a Berlín y Alemania? En este video les vamos a mostrar todos los costos y todo lo que necesitas incluir para viajar a Alemania. Sea para Berlín, Moniz, Frankfurt, ciudad increíble que vale la pena conocer. Arrumbamos un video genial con todos los costos para que puedas hacer todos los planes que necesitas para conocer este país increíble. Entonces, ¡vamos! Hola gente, para los que menos conocen, yo soy Gabriel Lorenzi, creador del grupo DICAS, una de las mayores redes de contenido de viaje del mundo. Y hoy vamos a hablar sobre el costo de un viaje de 10 días para Alemania. Es un video muy bueno, hicimos todo lo costo que necesitas saber para que sepa cuánto dinero necesitas tener para realizar el sueño de hacer un viaje para allá. Es un país increíble. La ciudad depende mucho de los gustos. Nosotros hicimos una media de una cuenta para 10 días de viaje. Calcule pensando en 6 días en Berlín y 4 días en Múnich. Así fue el viaje que hicimos la primera vez que fuimos. Yo creo que fue una división perfecta para un primer viaje. Los precios de toda la ciudad son bien parecidos, operaje, entradas. Entonces, si te quieres quedar más días, ir para Frankfurt, quedarte más inmune, yo voy a tener el viaje a Londres, París, otra ciudad, otro país. Van a poder tener una noción porque es casi todo el mismo precio. Es muy parecido, es para darles un norte. Entonces, dale un like al video, inscríbete a nuestro canal que nos ayuda mucho de verdad y vamos. Chicos, consejo importante antes de abrir la tabla. Vamos, calculamos un viaje con duración de 10 días, ok. Entonces, son 10 días de viaje total. Todos los valores que pongo aquí son para estos 10 días ya completos, valor total. Es elevado por personas. Si usted está viajando con 2 personas, solo hay que multiplicar por 2, en 3, por 3. Pero este valor que está aquí también es por persona, por 10 días de viaje. Y en un periodo de temporada baja y buena que llamamos. ¿Por qué, chicos? En toda Europa, en todos los países, junio, julio y agosto es el verano europeo. Todo es mucho más caro. Así que esto de aquí, en BTG de 1 al 10 de octubre, que es una época muy buena para ir a Europa. Todavía no hace frío, todo es más barato. Pero si piensas viajar durante el verano europeo, junio, julio y agosto, ahí ya tendrá que aumentar un poco, 25, un 30%, porque las cosas son más caras. Este valor es para el periodo de octubre, durante 10 días y por persona. Entonces, vamos a ponerlo en euros, ok. No vamos a ponerlo en otra moneda, porque el euro es la moneda oficial de viaje a Europa. Entonces, si pongo otra moneda aquí, el tipo de cambio variará. Será una gran diferencia dentro de dos meses, tal y como está ahora el mercado. Va a subir y bajar. Ahí va a cambiar toda la cotización. Así que será un valor muy lejano. Así que lo más seguro y práctico es ponernos aquí los valores en euros, que es mucho más difícil que cambien. Y entonces, por invocar a la fecha que usted está viendo este video, usted puede seguir haciendo la conversión. Y también voy a hablar durante el video sobre el valor aproximado en el día de hoy. Es solo para que tengas una mejor noción. Así que vamos allá. Entonces, abriendo oficialmente nuestra tabla, vamos a colocar dos columnas. Son dos tipos de perfil. Siempre hacemos esto. Está el perfil económico. Aquí vamos a colocar los valores para una persona que busca viajar economizando bastante, lo máximo posible en todo. Quiere todo más barato. Aprovechar mucho el viaje. No tiene problema en quedarse en una nota más simple. Dejar de hacer un paseo. Todo viene económico. Y al otro lado, la columna confort, que es el perfil de una persona que quiere tener un poco más de comodidad, quedarse en un hotel un poco mejor, hacer un poco más de paseo, gastar un poco más para tener un viaje más completo. Vamos a colocar todo el perfil. Tiene que ver en cuál te encuadra mejor. Y vamos. Así que vamos, chicos. Un viaje custa una media de 800 euros. Usted puede intentar buscar a veces, como en Europa, todo está muy cerca. Puede buscar a veces pasajes a los países más cercanos, a las principales ciudades turísticas. Hay muchas ciudades turísticas famosas en Europa que reciben muchos vuelos a veces desde Brasil, desde el aeropuerto donde te encuentras, desde el país donde vives. Entonces, son varias formas de buscar, ¿ok? Pero voy a un pasaje hacia allá, saliendo de mi país, del aeropuerto más grande de América del Sur, que está en San Paulo. Encontramos aquí un precio de 800 euros. Es un precio que antes era más barato, pero después de la pandemia los precios subieron. Realmente es un poco más caro. Usted puede encontrar un precio más barato, pero con mucha promoción, ¿de acuerdo, chicos? Usted tiene que buscar mucho y mirar. Este precio de 800 euros es un precio muy bueno, ¿de acuerdo? Es el precio del aire de vuelta, el viaje del aire de vuelta, pero es más o menos el precio de un billete de avión allí. Convirtiendo a nuestra moneda, es un poco caro, es un poco alto, pero hoy en día es realmente un buen precio para un pasaje aéreo para Europa y en general cualquier país de allá. Ahora el hotel, alojamiento. ¿Cuánto gastarás en alojamiento, chicos? Para los 10 días completos de viaje, ¿ok? Vamos a poner aquí 400 euros en la columna de economía y 600 euros en la columna de comodidad. La económica es un hotel de 3 estrellas, un poco más sencillo, con evaluaciones no muy buenas. Y luego la comodidad, que ya aumenta un poco, va a 600 euros en total. Ponemos un hotel de 3, 4 estrellas, con una mejor calificación, una ubicación un poco más buena, pero los dos son buenas opciones, ¿de acuerdo, chicos? Para que te tengan una idea, voy a poner algunas fotos de un hotel de esta clase, de este precio medio que buscamos, solo para darles una idea, pero ya son hoteles bien situados, ¿vale, chicos? Incluso voy a aprovecharlo, dejaré aquí abajo en la descripción del video, en el primer comentario fijo. El hotel donde nos alojamos allí, que fue muy bueno, con una excelencia en relación calidad-precio, era bueno, barato y bien situado. Hecho un bitazo aquí abajo, buca, porque fue sensacional, cerca de todo, pudimos hacer casi todo andando, fue muy bueno. Voy a dejar abajo su link, chicos. Todos los links de todo lo que usamos para hacer nuestros viajes, ¿ok? Que son los lugares que ya conocemos, sabemos que son los lugares más baratos, donde comprar el chip de viaje más barato, donde comprar el hotel más barato, donde compramos los billetes más baratos, el seguro de viaje que es obligatorio. Chicos, voy a dejar aquí abajo una guía para que te pueda planificar todo tu viaje ahorrando al máximo en todo, ¿de acuerdo? Así que usen los links aquí abajo en el primer comentario, que te va a ahorrar mucho en tu viaje. Y ahora vamos a hablar del transporte, ¿cuánto vas a gastar para moverte en estos días de viaje? Al igual que otras ciudades de Europa, chicos. Ellas son muy similares y sí, está bien situado, no necesitas alquilar un coche, puedes hacer todo fácilmente a pie. Una hora u otra tendrás que coger un taxi, un Uber, usar el metro, para ir del aeropuerto a tu hotel, tendrás que pagar un tránsito para ir allí y luego para volver. Así que calculamos una media, ponemos todos estos cuotos, más o menos por persona, vamos a poner aquí a 100 euros en las dos columnas, es el cuote para usted gastar con el transporte. Algunos lugares que vale la pena alquilar el coche, por ejemplo, usted va a Portugal y hacer el viaje por dentro de Portugal, Italia, Alemania, lugares que alquilar un coche vale la pena, aquí, amigos, es muy bonito, el precio será un poco más caro que esto, pero luego tiene la libertad de hacer todos los paseos de viaje que son increíbles, pero en general vamos a dejar los cineros aquí, que es lo que la mayoría de la gente opta por los viajes a Europa en general. Y ahora hablemos del chip de viaje, para poder usar tu móvil y internet en toda Europa, una de las formas, en nuestra opinión, es la más fácil, barata y sencilla para que puedas usar tu móvil allí, es comprar un chip de viaje, son chips de prepago que usted compra, la mayoría de las veces es mucho más barato que el ROM internacional es su operador local, de la compañía que ya tienes en tu cuenta de móvil, así que compra el chip, él es la forma más fácil de hablar en el extranjero, está costando aquí el paquete de 5 gigas, que es un paquete muy bueno, con un montón de internet para el viaje de 10 días, que funciona en toda Europa, independiente de los otros países, luego hay de este chip que funciona en toda Europa, y está costando 40 euros por persona, así que 40 euros en dos colunas, es un plan de 5 gigas bastante chulo. Ahora hablamos de alimentación, chicos, la alimentación varía mucho, ok, es muy difícil de temar, pero he llegado a una cuenta para poder conducir un poco, es solo para que tengan una idea, puse aquí por día, por persona, 40 euros por persona en económico, y 70 euros por persona en comodidad, así que fue 400 y 700 multiplicado por los 10 días de viaje, ok, este es un valor, puedes gastar menos que esto, si, si usted llega al supermercado, comprar un montón de pasta con 3 euros al día, o te sobrevive, ¿de acuerdo? La cosa es sobrevivir, y otra cosa es disfrutar del viaje, no pasar muchos apuros, 40 euros, chicos, creo que es lo mínimo para poder comer algo rico, por la noche, comer una pizza, pizza, bocadillo, fast food, es muy barato en toda Europa, puedes compartirlo con quien esté contigo, compra algo en el mercado, no siga comprando agua, la cosa que tiene varias táticas ahí para ahorrar, pero creo que 40 euros para comida en todo tu día, piensa que tomar café a la tarde, tomarás una cerveza, una bebida, un dulce, un snack, algo así que cubrimos todo allí, 40 euros y 70 euros para aquellos que quieren un poco más de comodidad, que quieren avanzar en un lugar agradable, chicos, los restaurantes de allí son sensacionales, la comida allí es muy buena, así que disfruta, toma un lugar agradable, vea un lugar agradable por la tarde, beba una cerveza allí, viendo el atardecer que es hermoso también, así que gastarás un poco más, vale, este es un valor aproximado. Y ahora el seguro de viaje, ¿cuánto cuesta un seguro de viaje internacional? Oh Gabriel, ¿realmente necesito un seguro de viaje internacional? Lo necesitas, para Europa es obligatorio, incluso para países que no lo son aquí, siempre recomendamos que lo haga, porque es muy barato y te cubre de gastos absurdos, de fortuna que gastaría si tuvieras un imprevisto, te latimaras y sufrieras un accidente, así que hazlo para cualquier parte del mundo, pero para Europa es obligatorio para todos los países, menos para Inglaterra, ¿ok? Inglaterra y dos más que es Austria, pero son países menos frecuentados, pero de todos los otros países turísticos, es solo Inglaterra que no es obligatorio, pero para entrar en todo lo demás, usted necesita tener un seguro, y el seguro, chicos, es muy barato, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí para que veas, 30 euros por persona, ¿ok? Y el seguro que te cubre durante todo el viaje, con la norma obligatoria de la Unión Europea, que es una existencia médica de al menos 30 mil euros, este es el requisito que Europa exige, para los turistas que viajan allí, puede conseguir un seguro muy bueno, con esta cobertura por 30 euros, es muy barato, chicos, lo pondré aquí, no se olvide de hacerlo, para que no haya problemas en la entrada, y este valor, chicos, ustedes verán que es muy barato, capaz de buscar en algún lugar, y, ah, Gabriel, está viajando, y este precio es muy barato, así que está poniendo mucho más caro, sí, es porque estamos mirando los sitios que conocemos, y sabemos que es más barato, voy a dejar todos los enlaces, use los enlaces, este, por ejemplo, es un comparador que compara en toda la compañía de seguro de viaje, él encuentra el seguro más barato, que las propias aseguradoras, y por menos de la mitad del precio, que las agencias de viajes, así que, son lugares que ya sabemos que son los más baratos, así que, he hecho un bitazo, utiliza los enlaces aquí para calcular tu viaje, y usted podrá ver que la diferencia de precio, en algunos casos, es muy grande. Ahora vamos a hablar sobre los paseos, los paseos son un poco más difíciles de calcular, ¿por qué? Por ejemplo, en la colonia económica, coloque cero, si quieres, no necesita gastar con nada, tienes el parque de Belín, que quiere atrás de la puerta de Brandenburgo, puede pasar tranquilamente, puede pasear y conocer la puerta de Brandenburgo, caminar por la calle, y pasear por el Museo de Holocausto, que es abierto, y tiene una parte que es gratuita, hay varias cosas geniales, en las que no necesitas gastar, claro, que lo que te recomendamos, es que haga por lo menos cuatro, de los principales paseos turísticos, es por eso que en la columna de confort, coloque 200 euros, un valor aproximado, para ir en una de las cuatro, o cinco atracciones principales, como por ejemplo, visitar un campo de concentración, una experiencia muy profunda, interesante, un poco pesada, pero un lugar importante, para conocer la historia, la parte baja del Museo de Holocausto, es pagando, pero es muy buena, para conocer mejor la historia, puedes subir en la Torre TV, es un paseo genial, tiene una vista linda de Berlín, para esta atracción necesitas entrar, está también el paseo, con el bus turístico por Berlín, y algunas otras cosas, si quieres hacer estos paseos, tienes que pagar, aquí calculamos unos 200 euros, este valor está en la página, que siempre usamos, y que sabemos que es el lugar más barato, si buscas en otro lugar, y probablemente veas que es más caro, por esto voy a dejarte el link, en la descripción, entra y mira, porque es una página que recomendamos mucho, siempre la usamos, para comprar entradas de todo el mundo, y antes de llegar al valor final, finalmente tendremos el valor del viaje, de 10 días a Alemania, antes de contarles, este gran número final, del viaje por 10 días a Alemania, quiero explicarles, que en este video, me enfoque mucho en los costos, me enfoque más en los valores, de cada cosa, más exactamente, quien ve mis videos, sabe que generalmente, lo que hago, es dar más consejo de organización, del viaje, que hacer, donde ir, donde quedarse, en este video, me enfoque más en los valores, para que tenga una noción, más exacta de valores, si quieres concretar tu viaje, y quieres comenzar a planear, de los primeros pasos, mira nuestro video, de cómo viajar muy barato a Alemania, coloque en YouTube, cómo viajar muy barato a Alemania, Gabriel, te va a aparecer, un video súper completo, que hicimos con todos los consejos, allí aplicamos, cómo planear todo el viaje, de la mejor forma posible, ahorrando mucho en todo, siempre con los mejores servicios, que conocemos, y recomendamos, porque usamos hace años, sabemos que son los mejores, y más baratos, entonces, entre mira, porque está muy bueno, yendo para los números finales, para el perfil económico, para días, 10.670 euros, valor final, para estos días, y en el perfil confort, 2.460 euros, lo puedes ir convirtiendo, a tu moneda, para que tengas, una mejor noción, del precio total, entonces, este es el valor final, aproximado, es muy difícil viajar, con menos de esto, hay gente que vende, que es posible, valores mucho menores, la mitad de esto, si es posible, viaja más barato, a veces es posible, tiene que tener suerte, de encontrar alguna promoción, muy buena, debe tener cuidado, con este tipo de consejos, para que no pase, ninguna dificultad, durante el viaje, y es eso gente, espero que les haya gustado, el video, si te gustó, dale un like, inscríbete en nuestro canal, que nos ayuda mucho, de verdad, y no dejen de ver, los otros videos, que están muy buenos, voy a dejar aquí, en detalle, el de cómo viajar, muy barato, para allá, y la playlist, que tiene todos los otros videos, para que puedas disfrutar, y aprovechar tu viaje, muchas gracias gente, y buen viaje.